Un aplauso para que salgan los jóvenes que hoy vienen a adelantarlos con su arte que es el baile. Ya llegaron los de Jutla con la alegría de sus sueños, para que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones. Todos bailamos con gusto, somos preparatorianos y traemos un saludo a toditos los paisanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!